Idas y venidas hoy en el IBEX 35 que ha comenzado la jornada con subidas que después ha pasado a negativo y que a estas horas está avanzando un 0,4% y cotiza por encima de los 7.200 puntos. A primera hora el selectivo español ha intentado de nuevo superar esa resistencia que tienen los máximos de abril en los 7.210 puntos y ha pinchado en el intento debido a los descensos en los bancos. Sin embargo las subidas que estamos viendo en estos momentos en Telefónica superiores al 3% y también en Inditex están animando de nuevo al índice. Telefónica ha reaccionado positivamente después de conocer que el TUE, el Tribunal Europeo, ha anulado el veto de la venta de su filial O2 a Huffington, un veto que se puso en 2016 y que hizo que la operación fracasara. Los futuros estadounidenses cotizan a estas horas con signo mixto, subidas en el Dow y en el Standard & Poor's y caídas en el Nasdaq. De momento parece que los inversores se aferran al rebote, parece que las bolsas quieren seguir avanzando posiciones y prevalecen las noticias positivas o por lo menos la necesidad de dar importancia a las noticias positivas y se siguen ignorando las noticias más negativas.